Por favor, haz clic en el primer video que se llama Ver Acá. Me da miedo ponerle volumen, pero ahí va. Ok, entonces es el mismo chino, está cantando un lip sync horrible. Realmente lo odio ya mismo. Sabía, eso era exactamente lo que esperaba de ti. La semana pasada, desde más o menos el final de mayo, he leído noticias sobre contenidos bastante impresionantes subidos a Facebook. Videos de unos niños en Siria sufriendo gravemente después de bombardeos, imágenes de un bebé en Taiwán siendo asesinado por su papá, un bebé de 10 meses, y unos videos de decapitaciones. Y este contenido, pues vale la pena decirlo, monstruoso, generó una serie de reacciones. Facebook anunció que había contratado 3.000 moderadores de contenido más porque ellos procuran que esta red social no tenga ese tipo de imágenes y videos atroces. Por otro lado, el periódico The Guardian sacó una serie de artículos que se llaman Facebook Files, que denuncian cómo Facebook modera los contenidos que suben a la plataforma. Te voy a leer algunas cosas que salieron en esos Facebook Files, si me lo permites. Dale. La lista que voy a leer, la estoy sacando de un artículo de semana, están las notas del episodio para el que quiera consultarlo. Entonces, escucha este tipo de filtros. Llaman la atención. Voy a leer solo algunos, ¿no? Los videos de muertes violentas no siempre tienen que ser borrados o descartados, ya que pueden ayudar a sensibilizar sobre problemas específicos. Imágenes de abuso físico, no sexual y de intimidación a niños no se deben eliminar a menos que contengan elementos sádicos. Imágenes de animales abusados pueden publicarse, pero si el contenido es perturbador, se clasifica como tal. No se elimina. Se permiten videos de abortos. Se puede publicar contenido artístico de actividad sexual, desnudos o grafitis, pero hechos a mano. Y comentarios como alguien debería darle un tiro a Trump deben ser eliminados, no por el contenido violento, sino porque el presidente cuenta con estatus de protegida. Entonces, cuando tú lees algunas de estas cosas, suenan como... ¿Eh? Como así que los videos de muertes violentas no siempre tienen que eliminarse. O sea, pero solo para dejar la claridad, lo que tú estás leyendo es un conjunto de reglas que está publicando un medio anglosajón que se aplican en Facebook. O sea, Facebook utiliza esas reglas. Facebook tiene una serie de documentos bastante amplio sobre los parámetros que deben seguir los moderadores de contenidos. Entonces, esto que te estoy leyendo acá son como conclusiones de eso. Y no estrictamente lo Facebook lo tiene con estas frases. No estoy segura. Puede que sí, puede que no. Pero lo que te leo es una traducción de un extracto que salió en el periódico inglés de algunas de las normas que tienen que seguir los moderadores de Facebook. Ok, listo. Entonces, busquémosle la comba a Cepal. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Qué es lo que te llama la atención? Hay dos cosas que me llaman la atención. Una bastante puntual y otra bastante general. Entonces, la puntual. ¿Cómo se toman esas decisiones dentro de la plataforma? ¿Con qué tipo de criterios uno decide que los videos de muertes violentas no siempre tienen que ser borrados? ¿O que las imágenes de animales abusados pueden publicarse si el contenido no es perturbador? ¿Qué entiende uno por perturbador? Y la general es ¿Cómo se modera contenido en Internet de manera masiva? Claramente, las plataformas que permiten a los usuarios publicar contenido tienen que vivir con un problema y es que no le pueden dejar publicar a todo el mundo todo el contenido. No lo pueden hacer por muchas razones. Para algunos serán temas éticos o también puede ser por razones puramente prácticas. Si Facebook, por ejemplo, permitiera la publicación de pornografía, es fácil imaginar un mundo en donde rápidamente la plataforma se volvería pornográfica porque los usuarios que no quieren ver ese tipo de contenidos dejan de meterse ahí. Y los demás siguen y siguen metiendo contenidos. Entonces, hay como un proceso de gentrificación, por decirlo de alguna forma, en donde la pornografía va desplazando otras cosas y Facebook termina volviéndose una página porno. Pero quizá no, porque fíjate que si no lo ponemos con el mundo porno, sino digamos, Facebook es un lugar de GIFs y otro dice, Facebook es un lugar de escritos. ¿Tú a cuál de los dos le creerías? No sé, pero en este momento conviven los dos. Claro, pero es que tú estás hablando de formatos que no necesariamente entrarían en conflicto. Mientras que lo que yo estoy describiendo sí genera un conflicto porque hay gente que no quiere entrar a una plataforma en donde haya pornografía. Así de sencillo. Hay familias que no dejarían que los hijos ni se acerquen a Facebook si supieran que ahí se publica pornografía. Hay pautantes, o sea, hay como mucha gente que apenas ve que el porno es válido, se va. Como que yo en esta fiesta no quiero participar. Entonces eso es lo que genera el conflicto. Como un tipo de contenido que desplaza a ciertas poblaciones. Lo mismo pasaría con videos de Snap. Como que yo sí me puedo imaginar una red social en donde habría algún tipo de público que le gustaría ver videos súper violentos. Tal vez esa vaina podría funcionar. Pues no, a lo que yo digo es que Facebook es tan grande que puede haber un pequeño círculo de Facebook que le guste eso, un pequeño círculo que le guste otra cosa. O sea, en este momento lo que nosotros llamamos Facebook realmente me parece que son los Facebooks. Cada cual con su burbuja de contenidos. Sí, pero igual hay relaciones entre una burbuja y la otra por muy burbujas que sean. Y realmente a mí me parece muy clara la motivación si la suponemos empresarial de alguien en Facebook diciendo como ¡Ey, ojo! No podemos dejar que esto ocurra porque estamos poniendo en riesgo nuestro modelo de negocio porque se nos van a ir muchos usuarios porque los pautantes ya no van a querer participar porque todos los menores de edad van a estar súper restringidos. Entonces, nos guste o no, si permitimos que X, Y o Z contenido se publique abiertamente en la plataforma sin censurarlo entonces corremos el riesgo de que mucha gente se nos vaya porque no quiere caminar por un espacio en donde ese tipo de escenas pueden estar en el horizonte. Lo mismo le pasa a YouTube, lo mismo le pasa a muchas empresas y confluyen unas motivaciones éticas, quizás y unas motivaciones empresariales, quizás y lo cierto es que llegan a esa decisión que es como ¡Ey, nos va a tocar censurar algo! Y en el momento en que tú tomas esa decisión pues ya se vuelve un tema como de ¿Cuáles son los criterios con los cuales vamos a censurar? ¿Cómo trazamos las líneas entre lo que es ofensivo y lo que no lo es? Que me parece súper interesante de pensar. O sea, lo primero que yo sentí cuando me enteré de los 3.000 moderadores de Facebook fue como ¡Esta gente es un batallón de censura! Pero luego me puse a ver las guías y fue como ¿Quién tomó estas decisiones? Como así que videos de violencia así O sea, muy loco Y luego me puse a ver más o menos de dónde venían esas decisiones y es como ¡Juepucha! Tienen una tarea muy compleja entre manos Primero Es un público global Y las diferencias culturales son enormes Entonces, por darte un ejemplo En Inglaterra es bastante aceptado criticar a la monarquía Digamos que los londinenses hacen chistes en sus flats sobre la reina y no hay consecuencias Pero hay muchos otros países donde criticar a la monarquía puede significar años en la cárcel Entonces, si Facebook censura Digamos, si uno de los moderadores de Facebook quita de la plataforma el contenido ¿Criticó a la monarquía en Inglaterra? Se puede interpretar como censura Pero si quita de la plataforma contenido de crítica a la monarquía D2 en Arabia Saudita Entonces es de hecho hacer lo que el marco legal le pide que haga Pero, ojo que ahí creo que te estás metiendo en un ejemplo desafortunado Porque el hecho de que Facebook sea una compañía de Estados Unidos y aplique en otros países No sé Me pregunto Pero es un área muy gris porque no hay O sea, hasta donde yo entiendo no hay legislación clara sobre si uno está en una plataforma de internet aplicar La ley del país donde fue desarrollada la plataforma La ley del país de los servidores donde está el contenido de la plataforma O la ley del país donde está siendo consultada la plataforma O los términos y condiciones de la plataforma Tanto es así que cada una de esas empresas de redes sociales tiene un equipo que se llama Policy y su misión es hacer incidencia en los países a los que llega Entonces Pero precisamente por ese pantano en donde uno no sabe como cuáles las jerarquías y las cosas tal vez el ejemplo que pusiste de la censura en Arabia Saudita puede no ser No, tienen decisiones muy difíciles de tomar Entonces una era el ejemplo cultural pero podemos usar otro Ok, sí me interesa eso porque creo que por ejemplo el escenario este de las muertes violentas Tú dijiste hace un rato que Facebook en sus lineamientos para los tres mil censuradores pagados por ellos como ese equipo de personas que están mediando ahí parece que ellos tienen unas reglas unos criterios y una de las cosas que le están diciendo a la gente es si se encuentra con una muerte violenta su misión es distinguir entre aquellas que están posteadas en virtud de un sadismo y aquellas que podrían ser evidencia de algún fenómeno que está ocurriendo en el mundo de tal manera que si usted se encuentra una muerte violenta que es la evidencia de que hay un golpe de estado en tal lugar ese post puede ser útil para la plataforma pero si usted se encuentra un video de snuff en donde alguien simplemente está torturando a otra persona no los parámetros son esos como en la medida en que usted identifique el sadismo o no lo identifique y en virtud de qué está ocurriendo más o menos eso fue lo que te entendí cuando lo mencionaste ahorita Sí hay unas normas que son muy generales y digamos la del sadismo creo que en muchos lugares de la humanidad va a considerarse malo pero hay otras sutilezas culturales que ellos tienen que tener en cuenta por eso te daba el ejemplo de la monarquía y que Facebook o al menos los moderadores sí están a cargo de retirar tanto toman en cuenta las diferencias culturales que en el equipo de moderadores de Facebook hay moderadores de acuerdo a su cultura entonces si yo tomara ese trabajo hipotéticamente yo no moderaría contenido de Estados Unidos ni de Rusia ni de China el contenido que yo tendría que moderar sería latinoamericano porque el moderador modera en función de unas leyes más o menos planetarias y de unas específicas de cada cultura igual el gran marco de las cosas el que yo te quería proponer es como las dificultades que tienen entre manos entonces número uno están moderando en todo el mundo y los criterios en todo el mundo pueden ser muy diferentes las culturas influyen número dos se sube una gran cantidad de contenido en Facebook tanta tanta que no dan abasto entonces ellos regulan contenido que la gente marcó como si uno puede marcar el contenido que le parece que no es adecuado o que el algoritmo marcó que quizá de pronto puede ser no adecuado si y eso que mencionaste perdóname eso que mencionaste hace un segundo creo que es súper importante porque ha sido durante mucho tiempo la primera estrategia de esas plataformas tanto en YouTube como en Facebook como en otras siempre está ese flag ahí para que usted como usuario si se encuentra con un video de Snap por favor repórtelo inmediatamente entonces pues me parecía importante recalcar ese hecho porque mucho más allá de los moderadores el ejército de personas que realmente están protegiendo a Facebook son los mismos usuarios que ya tienen como unas reglas de comportamiento ahí y que si tú llegaras a publicar una foto de algo feo rápidamente aparecería otra persona a decir como eso no está bien se alcanza a establecer esa cultura ya de la plataforma y los moderadores me imagino yo que son como la la caballería o sea gente que ya se dedica a tiempo completo esa vaina que están revisando los videos que alguien ya flaggeó etcétera etcétera sí pero no es tan bonito porque hay mucho contenido en Facebook y mucho contenido reportado entonces hay más de 3.000 modeladores 3.000 modeladores fueron los que contrató Facebook a raíz de los escándalos recientes pero ya había otros y estas personas es tanto el volumen que se reporta que tienen más o menos 10 segundos para tomar la decisión y 10 segundos para decidir puede ser bastante estresante si tú trabajas un turno de 7 u 8 horas donde cada 10 segundos te estás tomando una decisión sobre contenido sugestivo tienes el problema número 3 no son máquinas son humanos y la salud mental de los moderadores de Facebook se ha vuelto también un problema ay claro estos manes están viendo cosas horribles todo el día a toda hora cada 10 segundos entonces ejecución violación suicidio y chin 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 sistemáticamente 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 entonces lo que yo estaba leyendo es que varios de los moderadores de Facebook de manera anónima pero a la vez públicamente han dicho nos estamos enloqueciendo tenemos muy poco tiempo nos están pagando 15 dólares la hora a quienes trabajan en Estados Unidos que es el salario mínimo allá nos dan solo dos semanas de entrenamiento dos semanas de entrenamiento no es suficiente para un trabajo de esta naturaleza nos dan apoyo psicológico pero muchos de los moderadores prefieren tomarlo en su tiempo libre que el que ofrece Facebook porque entonces hay una posibilidad muy grande de ser estigmatizado y si la persona que te da apoyo emocional te encuentra en mal estado te envía a la casa y entonces cuando estás en la casa no recibes dinero hay como un incentivo perverso para no recibir el apoyo exacto pero como no reciben el apoyo pues tienen la cabeza muy cargada y hay una cosa más uno de ellos reporta para el periódico The Guardian que muchas de las personas que están trabajando ahí son inmigrantes que hablan muy poquito inglés entonces aún si quisieran ir a la terapia no tienen todo el vocabulario para expresarse y los contratan inmigrantes porque justamente tienen el conocimiento cultural que necesita Facebook para moderar algunos contenidos que son un poquito ajenos al equipo estadounidense ah bueno y la siguiente dificultad es como ¿estoy siendo justo o no estoy siendo justo? reciben muchísimas críticas ¿te tiene el síndrome del árbitro en el fútbol? que haga lo que haga siempre hay alguien bravo sí de hecho una chica en respuesta hasta leada de noticias de Facebook respondió a veces cometemos errores pero la seguridad es nuestra mayor prioridad ese es un artículo que ha sido publicado en inglés originalmente y traducido a varios idiomas porque es un poco la voz de ellos diciendo esto es muy difícil y nos critican todo el tiempo pero cuando recibimos críticas de un lado y de otro sabemos que más o menos estamos en la mitad como en un equilibrio si recibimos más críticas de este lado entonces nos movemos para allá si recibimos más críticas del otro lado nos movemos para otro lado que interesante ¿te causa un poco de simpatía? ¿el problema que tienen ellos entre manos? claro que sí me causa simpatía como a todo el mundo en esta historia o sea siento que hay muchas piezas en eso que estás contando y que todas esas piezas tienen su propia conversación interesante porque nada más eso del equilibrio es como el tema de la censura versus la protección en donde digamos alguien que es un desnudo artístico se pondría muy bravo de que le quiten su desnudo como si fuera contenido ofensivo mientras que alguien que ve un video pornográfico se pone muy bravo de que permitieran que ese tipo de contenidos estén ahí y obviamente trazar la línea entre una cosa y la otra cada 10 segundos es muy muy berraco me parece que al contar esa historia más que decirme algo con lo que me indigna de una forma o la otra o que me parezca esto o aquello lo que siento es que estás como quitando un velo y mostrando que hay todo un mundo súper complejo que uno no ve necesariamente eso me parece divertido me parece muy chévere ver que hay o sea enterarme que existe toda esa como profundidad porque yo realmente me imaginaba que a punta del flagging y con la fuerza tal vez del algoritmo que se va volviendo cada vez mejor como que el tema más o menos estaba resuelto tú pensabas como no la comunidad hace el trabajo la misma comunidad hace curaduría y marca con flag y entonces se van solucionando cosas y luego un moderador reporta y ya está pues lo más honesto sería decir que no lo había pensado con suficiente calma para nada pero supongo que si alguna vez lo pensé sí me imaginaba que no era un tema tan interesante no sé pues sí lo es sobre todo por las cantidades masivas de información y por el rol que juega Facebook en la vida de muchos individuos hay muchas personas que se levantan y entran a redes sociales de primera y la red social a la que entra es Facebook a ver qué pasó se ha vuelto casi un sitio donde uno consulta noticias pregunta cosas tiene sus amistades como que el rol de Facebook en nuestras vidas es tan relevante que ese tipo de cosas se vuelven también relevantes en nuestra vida yo al principio me preguntaba qué tanta partida debería tomar la plataforma en lo que nosotros publicamos ¿no? ¿partida? ¿a qué te refieres? partida por ejemplo si cada uno de nosotros tuviera una página web no una página en Facebook sino una página web ¿quién lo moderaría? nadie como que internet es un sitio donde cada cual hace lo que quiere si es en su propio sitio web pero como decimos que esta página está en un sistema que se llama Facebook entonces ahí sí hay una persona que entra a moderar y yo pensaba qué tan legítimo es eso qué tan deseable con qué tipo de criterio Facebook decide bajar o dejar contenidos especialmente porque hace poco vi una chica una cantante cata pirata creo que se llama que subió una foto a Instagram con un pezoncito así salidito de la blusa y se lo bajaron y ella estaba como súper indignada y súper brava y de verdad yo alcancé a ver la foto antes de que la bajaran y no era nada que yo considerara pornográfico entonces dije estos manes que se creen pero luego empecé a leer el tipo de contenidos de verdad pesados que la gente sube claro y en esto de Facebook Live o sea según leía hay cosas bastante fuertes no no es que realmente es muy difícil encontrar a alguien que no esté de acuerdo con algún tipo de censura en esas plataformas sí entonces ahí se me bajó esa y luego cuando leí el tipo de problemas a los que están enfrentados pues sí me dio empatía hasta que Santi empecé a leer otros modelos de tener moderadores distintos al de Facebook sí obviamente hay muchos como no sé Wikipedia tiene un tipo de edición que los voluntarios bueno Wikipedia es diferente pero me encontré con un artículo otra vez de The Guardian todo esto fue clic 1 clic 2 clic ok como en el clic 15 me encontré con un artículo de The Guardian que habla de una organización que se llama Internet Watch Foundation y ellos tienen también el ejercicio de tener moderadores según esto le ofrecen sus servicios a Reddit y ellos tienen un modelo de moderación que a mí me parece tanto mejor que el de Facebook que entonces sí empecé un poquito a señalar con el índice a Facebook y aquí tengo la preocupación de que estamos que haciendo quejas sobre Facebook 1 en 2 porque es muy parecido a lo que estábamos discutiendo la vez pasada yo creo que quejas sobre Facebook ya debería ser una sección de este podcast listo claro ay será mía pues yo sí tengo quejas sobre Facebook sin duda solo que hay como una fuerza gravitacional que nos llama en esa dirección déjame contarte del proceso que tiene este IWF Internet Watch Foundation ellos primero hacen un proceso de selección de los moderadores en el cual a lo largo de dos semanas no lo entrenan como Facebook tiempo de entrenamiento total dos semanas sino a lo largo de dos semanas los van sometiendo progresivamente a imágenes más y más perturbadoras entonces comienzan con un adolescente con una cortadita en la muñeca y terminan con las imágenes más atroces dos semanas y evalúan el comportamiento del potencial moderador y ahí ven que tanta resistencia que tanta salud psicológica etcétera etcétera después de ese periodo de dos semanas empiezan el entrenamiento real que dura seis meses y a lo largo de esos seis meses de nuevo es un proceso progresivo donde cada vez los vas preparando más para las imágenes sugestivas adicionalmente cuando ya están en el trabajo tiempo completo entrenamiento etcétera tienen sesiones obligatorias con un psicólogo al menos una vez al mes y no tienen el incentivo perverso de no ir porque si no van es cuando se meten en problemas o sea todo el mundo debe ir y tratan temas periódicos como concentrarse en cosas que no son la víctima sino no sé pensar en no sé exactamente cómo funciona pero sé que tienen un entrenamiento en el que les enseñan a ver lo que están buscando de las imágenes y no cómo a relacionarse de manera tan cercana a ellos y finalmente tienen como un sistema tan bien complementado que tienen personas que trabajan por años no como en Facebook que es un trabajo muy corto un periodo de tiempo muy corto porque no hay nadie que aguante en todo caso yo sé que Facebook tiene un problema gigante entre manos que es absolutamente masivo que contratar tres mil personas y entrenar tres mil personas es una cosa muy jodida pero también creo que hay que considerar que hay otros modelos de entrenar moderadores y quizá ellos podrían un poco acercarse más a ese modelo que es el que está usando Reddit por ejemplo o el que están usando otras organizaciones en el Reino Unido claro pues yo creo que habría que darle un beneficio a la duda no sé si a Facebook como organización sino al puro hecho de que uno no conoce todos los detalles que están ocurriendo ni en un modelo ni en el otro es cierto es verdad ni los incentivos económicos ni una cosa o aquella pero hecha esa salvedad me parece que pues sí tiene razón o sea realmente suena más interesante el modelo de The Watch Foundation que el de Facebook suena mejor planeado y tampoco me extraña parece que ellos existen para eso Facebook existe para tantas cosas que pues apenas natural que alguna le salga mal y eso no los excusa pues porque les toca ponerse las pilas con todo pero pues sí en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo suena como que los modelos se pueden ir puliendo y puliendo y puliendo porque están produciendo como un daño psicológico y todo sí todo perverso aunque Facebook según leí sí tiene expertos como un experto en violencia de niños de 20 años de experiencia un experto en criminalística tiene expertos planteando las líneas generales los protocolos generales pero expertos expertos que no tenían nada que ver con el mundo de internet antes pero el último eslabón de la cadena el que finalmente está enfrente de un computador censurando o dejando contenido cada 10 segundos ese es como el que está sufriendo más grave las consecuencias para cerrar este tema si me permites ellos tuvieron una frase que quizá nos da luces sobre la motivación de fondo y es the alternative doing nothing and allowing anything to be posted is not what our community wants claro que eso es lo que yo estaba mencionando en un principio sí entonces sí es un poco ya lo dijiste pero lo estoy diciendo como con palabras de las personas de facebook entonces si la comunidad pide regulación facebook le da regulación porque lo que importa en últimas es tener la atención del mundo en nuestra plataforma por mucho más tiempo hay un tema que me parece súper importante cuando uno habla de cosas de internet y es como el tema de la colaboración en línea digamos que si la gente dice que internet es una tecnología revolucionaria buena parte de la explicación tiene algo que ver con el hecho de que estamos más conectados más coordinados que podemos hacer cosas que antes eran imposibles y quería comenzar por contarte la historia de wikipedia no sé si la conoces ya no sé si la conocen ya pero es una historia chévere no la conozco paréntesis estoy muy emocionada con wikipedia últimamente porque jimmy wales uno de los fundadores está apoyando la compañía compartirnos delito el crowdfunding del que charlamos sobre diego gómez sí entonces estoy absolutamente emocionada con el sujeto y con su proyecto bueno listo entonces historia historia wikipedia arrancó en 2001 con jimmy wales y con otro man que se llamaba larry sanders y ellos dos se juntaron como con una idea que tenía el propio jimmy wales que no era wikipedia y esto es súper importante lo que ellos inicialmente fundaron era una cosa que se llamaba nupidia o nupedia no sé cómo se pronuncia pero nupedia y entonces la motivación original era un tema de trabajo voluntario jimmy wales ya estaba un poco como encantado con la posibilidad de pedirle a muchas personas en el mundo que ofrezcan su trabajo voluntariamente y sobre el poder como de una comunidad haciéndose favores entonces él ya tenía el concepto del trabajo voluntario pero no estaba para nada lo que habría de volverse wikipedia no estaba porque lo que querían era hacer una enciclopedia con creative commons súper importante o sea libre de libre acceso abierto que todo el mundo la pueda copiar y pegar donde quiera pero esa enciclopedia iba a ser escrita por varios expertos en distintos temas en distintos lugares del mundo esos eran los voluntarios entonces la idea era como convocar a no sé un muy buen profesor en física para que él escriba el artículo sobre quarks y esa idea era realmente interesante era bonita pero me parece muy importante el hecho de que no funcionó nupidia fue un fracaso digamos que hicieron un llamado de al altruismo uno de esos llamados que quizás todos hemos hecho o recibido alguna vez y le dijeron a la gente que sabe que por favor participe en este gran proyecto muchos sí contestaron digamos que armaron un grupo de redacción como de 200 personas para comenzar a escribir esta enciclopedia y los valores que tenían en la enciclopedia uno de los más importantes era el rigor científico la calidad de lo que iba a salir ahí entonces con el objetivo de proteger esa calidad establecieron un proceso de siete etapas de aprobación en donde había alguien que revisaba que los hechos estuvieran correctos y otra persona que revisaba la ortografía y un tercero que revisaba que la reacción fuera agradable y como que todas estas etapas tenían que ser cruzadas para publicar un artículo y ahí la cosa fracasó se volvió una de esas iniciativas en donde un amigo le pide ayuda a uno pero todo realmente es súper complicado y me toca trabajar y me trasnocho y nada funciona y después de D2 nueve meses no habían logrado casi nada y el proyecto estaba como en crisis y cuando estaba en crisis apareció este Larry Sanders con una idea alternativa y dijo hey ¿por qué no utilizamos la herramienta wiki que estaba desarrollada por otra gente? sí hoy en día uno puede hacer wikis de lo que quiera sí y la idea de wiki era vieja wiki podcast wiki no viene ni siquiera de wikipedia de hecho la palabra es del de hawai quiere decir rápido creo no sé entonces llegó Larry Sanders y dijo utilicemos esta cosa que es una vaina que nos permite editar contenidos en línea para ver si podemos trabajar un poco más rápido y entonces hubo como un llamado en donde le dijeron a los distintos colaboradores como hey humor me es la expresión o sea invéntese un artículo escriba lo que sea tratemos de saltarnos esos pasos de los filtros y puff comenzaron a salir artículos ¿quién los revisaba? nadie ese era el punto o sea no había un esquema de filtros pero rápidamente la comunidad se estaba involucrando entonces como que de un momento a otro se volvió evidente primero que nupedia era un fracaso y segundo que wikipedia era la idea a la que le había que apostar entonces el rollo con wikipedia en su origen consiste en no filtrar del mismo modo en que uno lo haría en hacer un esquema colaborativo para publicar los artículos y esto porque es importante porque el modo en que fueron conectándose las piezas del rompecabezas habla de ese potencial de internet tal vez la parte más importante de wikipedia es que la gente puede hacer lo que sabe hacer como que cada uno tiene su propio criterio para decidir en qué puedo colaborar y en qué no y eso en el mundo organizacional es un exabrupto o sea tú no puedes como tener un empleado que solo te cambie una coma una vez y nunca hace nada más pero en la medida en que se combinaba ese factor voluntario con esa idea de que yo como que decido en qué medida colabora apareció la magia entonces por ejemplo el primer artículo que salió sobre asfalto y utilizo ese ejemplo porque toda la historia que estoy contando la saqué de un libro de Clay Shirky que se llama Here Comes Everybody y él también menciona ese artículo del asfalto en inglés asfalt la primera versión del artículo asfalto que hubo era una vaina de un renglón como eso que se utiliza para pavimentar el piso y entonces el objetivo de la persona que escribió ese artículo era como arrancar claro mi misión no es saber sobre el asfalto mi misión es tener claros cuáles son los temas de los que deberíamos estar hablando entonces yo estoy pensando en que deberíamos un artículo de asfalto y uno de celulares y otro de telecomunicaciones y cada vez que voy creando uno de esos artículos dejo como una notica para que alguien coja el releo mucho tiempo más tarde hay dos versiones ese artículo se bifurcó porque hay una vaina química que es el asfalto y hay otra cosa que es el material que se utiliza para pavimentar y son artículos de 1500 palabras llenos de bibliografía y cosas precisamente porque existe como esa división de labores autogestionada donde yo sé que mi labor es crear una cosa o la otra y ya está y entonces el modelo arranca a explotar Wikipedia se vuelve una vaina muy muy exitosa Larry Sanders sale en algún momento del camino porque él igual quería ser el moderador final cada artículo debía ser un poco aprobado por él en última instancia o por lo menos guardar ese botón rojo de decir este no este no exacto y entonces la comunidad no estaba muy contenta con eso y Larry tampoco y se terminaron separando y ahora Jimmy Wells es el único personaje del que se habla que en última sí fue el gran fundador y Jimmy Wells es una persona muy muy interesante y muy muy chévere entonces la historia de Wikipedia como que pasa por este proceso entra al mundo masivo la primera crítica obviamente es que lo que está escrito ahí no necesariamente es verdad y todos los expertos se quejan y aparece como esa aversión que creo que todos vivimos muchos profesores yo recuerdo muchos profesores diciendo y Wikipedia no cuenta como fuente claro claro total a mí me cogió Wikipedia en la universidad a mí me cogió todavía en el colegio y era un poco el rincón del vago y Wikipedia ambos estaban en la misma categoría pero hoy yo he visto a profesores consultar Wikipedia no con un nivel de profundidad muy alto pero los he visto sí porque Wikipedia tiene dos claves que son súper importantes para entender porque destorozó a las demás enciclopedias del mundo y tiene más artículos que todas juntas primero tienen un tema muy importante con respecto a lo que estábamos charlando de cómo censurar y es que hay un criterio editorial implícito en Wikipedia que luego se volvió explícito y es somos una enciclopedia neutral a nosotros no nos importa la verdad en sí misma tanto como representar justamente lo que sea que se esté discutiendo en el mundo entonces esa idea como de la neutralidad es como un chip que la gente tiene en la cabeza y es el modo en que una enciclopedia debería estar escrita como que todos tienen una idea de que una enciclopedia debería ser muy el asfalto es un material que tal cosa entonces cuando hay una polémica lo se resuelve escribiendo como existen aquellos que piensan X y aquellos que piensan Y y luego aparece alguien y dice no pero los que piensan X son solo un 3% entonces bueno la mayoría de las opiniones se encaminan a que el calentamiento global es un hecho y tal y ahí como que se van armando equilibrios esos equilibrios y estadísticamente el modelo termina siendo muy efectivo porque es demasiado potente la posibilidad de que tú colaboras en lo que sea que puedas colaborar y ya para terminar la parte más más asombrosa para mí de wikipedia es el modo en que se protege a sí misma porque por ejemplo alguien como Barack Obama tiene un artículo de wikipedia que mucha gente quisiera vandalizar claro y además siendo la quinta página más consultada del mundo hay un gran incentivo para convertir todo en publicidad que tú te metas a el artículo sobre el país Colombia y aparezca Colombia un lugar lleno de pasión biodiversidad no 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 ni siquiera o sea sin ningún tipo de excusa que aparezca una propaganda de magic markers como que nosotros nos metimos y editamos el artículo Colombia el país de la productora de videos explicativos magic markers exacto magic markers es tal vaina entonces tú crees que entraste el artículo de Colombia y alguien lo acaba de editar para meter su publicidad y su mensaje lo que sea entonces tienes los escenarios de conflicto horribles y los escenarios en donde la publicidad como que se quiere meter y ambas cosas muchas otras cosas como Colombia el peor país para vivir alguien que está muy bravo con su país o lo que sea claro y entonces esas dos fuerzas son como un maremoto que siempre está a punto de destruir a wikipedia por ahí escuché a alguien en un escenario de TED diciendo que wikipedia está a 45 minutos todos los días y a toda hora de colapsar se necesitan 45 minutos sin nadie protegiendo wikipedia para que se convierta en una plataforma de insultos o de publicidad o de otra cosa y la razón por la cual eso no ocurre tiene que ver con esa como protección que la comunidad se ha asignado a sí misma entonces por ejemplo en el artículo de Barack Obama hay mucha gente que está suscrita a ese artículo y si yo me meto ¿qué quiere decir suscrito al artículo? ya te cuento si yo me meto y lo cambio pongo que Barack Obama no nació en Estados Unidos que era una de esas discusiones gringas de hace unos años eso inmediatamente le envía una notificación a una persona que está suscrita al artículo o sea no una 1500 personas le llega en un segundo la notificación de que hubo un cambio en ese artículo y cualquiera de ellas saca el celular un segundo y mira como en esos juicios de 10 segundos si el espíritu de la edición fue vandalismo o si en realidad van a actualizar algo quizás el tipo se acaba de morir y hay que actualizar el artículo o qué sé yo cualquier cosa puede cambiar entonces como que le pegan un vistazo y sale claro que no nació en Estados Unidos esto es un intento de vandalismo y ponen devolver los cambios entonces como que la plataforma se cura en cuestión de dos minutos en casos muy álgidos obviamente debe haber páginas olvidadas que claro una de las formas de entender el modelo de Wikipedia es como tener claro que entre más popular sea un artículo mejores son las chances de que sea súper correcto lo que dice ahí entonces no sé un artículo sobre este podcast lo podríamos escribir nosotros y nos lo tumban yo cuando era chiquita escribí una entrada en Wikipedia pero Wikipedia no era necesariamente la Wikipedia que conocemos hoy sobre el rector de mi colegio y me lo bajaron a la semana yo creo que yo escribí un artículo como muy infantil muy apegado como Jaime es lo mejor quién sabe pero entonces sí claro entre más como más importante sea lo que se está discutiendo más probabilidades hay de que sea súper acertada la información lo que estaba diciendo hace un segundo y todo esto pues termina siendo como un modelo súper potente para demostrar cosas que son importantes en el contexto de internet porque la idea de que millones de personas estén trabajando juntas para construir la enciclopedia más grande que jamás ha existido y que logren ponerse de acuerdo sobre lo que los artículos deberían decir y cuáles son las citas y toda esta información es una proeza realmente muy muy grande o sea cómo construyes una organización que pudiera hacer eso cómo le pagas a la gente o incluso cómo le pides a los voluntarios o sea esa fórmula de Wikipedia revela justamente el tipo de organización que puede ocurrir en internet cuando se logran mover ciertas barreras y no estoy hablando solo de tener conectividad en conjunto estoy hablando como de los mecanismos que te permiten a ti por ejemplo no manejar el mismo modelo de filtros la razón por la cual Nupedia fracasó y Wikipedia terminó siendo tanto mejor y es un modelo súper bonito que siento yo mezcla las dos cosas que estábamos charlando lo de los filtros de contenidos en Facebook y lo de Creative Commons en el episodio anterior a ese entonces ya era la historia de Wikipedia para que genere algo no sé tú qué opinas de todo lo que acabo de decir estoy muy feliz la historia anterior era un poco oscura un poco macabra la gente subiendo cosas de internet horribles y el problema de moderar esos contenidos y esta historia es todo lo contrario la gente poniendo lo que quiere y otras personas moderándolo y todo y todo por un no sé una obra grandiosa Wikipedia es fenomenal todavía tenemos comentarios que dicen que el final no es lo suficientemente contundente para aquellos que digan eso chao Johnny chao Juan Tapo chao chao chao